Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, permítanme presentarme. Como bien mencionaba Caro, soy Dante Telles, me encuentro como director de Data y Analytics en Philip Morris. Y, bueno, tengo experiencia en diferentes industrias, en diferentes empresas, telecomunicaciones, tech, la parte de retail, bancas, seguros, estuve trabajando un tiempo en Yahoo. Y también me desempeño como profesor, trabajando para eméritos varios programas con distintas universidades, Cambridge, Wharton, Columbia. Y también estoy como profesor de diplomado de Tecnológico de Monterrey, enseñando todos los temas que me gustan, desde ciencia de datos, programación en Python, visualización en Tableau, etcétera. Entonces, sin más, pues, vamos a una agenda que tenemos de 40 minutos. Vamos a hablar primero del hype, de lo que está ahorita de moda y lo que estamos viendo de tendencias, tanto tecnologías como datos. Vamos a hablar un poquito de la transformación digital, muy breve, para dar lugar a algunas estadísticas que nos puedan ayudar a entender, entonces, dónde está el problema. Y por qué sí tenemos tantas tecnologías a nuestra disposición. Hay tantas complicaciones al implementar una exitosa estrategia de datos que nos permita democratizarlos de forma segura. Y, pues, bueno, al final estaremos platicando justo cómo podemos hacer este alineamiento de la estrategia de datos con la estrategia de la compañía, cerrando con una pequeña parte de preguntas y respuestas. Todos conocemos las tendencias de Gartner, seguramente. Si estás en esta conferencia es porque te gustan los datos, te dedicas a datos. Entonces, no tengo que detenerme para nada en explicar las tendencias que son populares. Vemos que, obviamente, Data Fabric, que es una parte holística para poder tener diferentes tipos de sistemas transaccionales, bases de información, poder virtualizar y disponibilizar información sin crear redundancia, eficientando costos. Pues, es una tendencia ya importante. Vemos también, no solamente un Data Mesh, sino Cyber Security Mesh. Justamente busca estas tecnologías y estos procesos, pero aplicados a la ciberseguridad, para poder entender específicamente, no patrones generales de ciberseguridad, sino patrones específicos de tu empresa, vulnerabilidades específicas. Y, bueno, son un montón de, básicamente, un montón de tendencias en relación a la inteligencia artificial, hiperautomatización. Y, bueno, del lado derecho podemos ver que hay tendencias relacionadas ya sea a blockchain, realidad aumentada, biométricos. Todo esto detrás lleva datos. Todas las nuevas tecnologías por detrás trabajan y llevan datos, por lo cual es importante entender cómo trabajan los mismos. Cuando hablamos de las nuevas experiencias, por supuesto, podríamos decir qué tiene que ver, por ejemplo, la combinación, que esto ya tiene tiempo, de hecho ya es viejo, ¿no? Cómo combinamos realidad aumentada con, justamente, con experiencias reales, la parte de autonomía. Vemos que incluso ya existen estos bioorganismos programables, ¿no? Con algún experimento en células vivas de ranas. almacenar incluso la parte energética en ladrillos, construcciones con robots que no desperdician material, impresiones de órganos. Vemos tendencias ya que incluso no son nuevas en cuanto a, ya tienen algunos años, un par de años, algunas de ellas ya más de cinco años. Entonces, ¿qué tan nuevas son? Bueno, vemos el año pasado el breakthrough que tuvo, que ha tenido y seguido avanzando la parte de Neurolink, que obviamente son, está en la parte experimental, animales y demás, pero seguramente nos habla del futuro, en donde la tecnología y el humano van a convivir cada vez más. Y, por supuesto, se van requiriendo distintos roles. Si me permites rápidamente, seguramente son videos que ya conoces y a los que les gustan seguir distintas conferencias, seguramente han visto ejemplos de reconstrucciones a través de redes neuronales e inteligencia artificial. Si yo te preguntara cuál es el Obama correcto, déjame rápido, pongo un video. Esta es una pregunta retórica, si quieres responder al chat, pero es una pregunta retórica. La respuesta, obviamente, a esta pregunta retórica, algunos van a inclinarse, bueno, es el de arriba, de la parte superior, es este de abajo, y, por supuesto, la respuesta es todos son falsos, pero quien diga que puede reconocer la inteligencia artificial, pues es mentira, ya que se requiere inteligencia artificial para hacer inteligencia artificial, para distinguir esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vemos las capacidades imprecedentes que hoy tenemos. Esta imagen, que es una imagen cualquiera, puede ser replicada a la noche estrellada a través de la inteligencia artificial. Entonces, imagina que cuando te dicen el humano es creativo, bueno, la inteligencia artificial no solo es creativa, pocos podríamos replicar con este nivel de exactitud en este estilo artístico. Bueno, la inteligencia artificial puede combinar estilos artísticos, lo cual todavía nos va dejando un poco más en desventaja. Aquí te dejo este link de NVIDIA, por si quieres probar un poquito cómo funciona. Este dibujo que hice con mi mouse, por eso también quedó medio feo, pero de cualquier forma dibujo horrible, yo simplemente hice un pequeño bosquejo y, bueno, con algoritmos de inteligencia artificial fueron capaces de reproducir esta hermosa imagen a partir de este bosquejo espantoso. Entonces, pues uno, por supuesto, diría que la inteligencia artificial jamás podrá reemplazar al ser humano debido a que la inteligencia artificial es una máquina la cual está programada para hacer ciertas tareas. En cambio, el humano posee inteligencia natural que permite aprender y adaptarse a diferentes situaciones. Y esto es una broma porque esto lo escribió la inteligencia artificial. Únicamente le di el principio de mi idea y fue capaz de completar. Si alguien sigue el proyecto de GPT-3, pues también puede utilizar este playground y podrán ver lo que es capaz de hacer en la parte narrativa y procesamiento natural del lenguaje. Pero como les mostraba hace un momento en la parte de imágenes, aquí le puse una imagen mía, la que uso en todos lados, y es capaz de reconstruir perfiles míos, tal cual esta imagen es generada por inteligencia artificial. Y pues sí, sí, es mi cara y son textos que yo hago. Por supuesto, también hay servicios ya de inteligencia artificial que son capaces de reproducir incluso creatividad en la música. Pueden escribir canciones, esta pequeña composición, pues bueno, simplemente empecé a meter ideas y creo una canción, tal vez no es la más bonita, pero por supuesto ya puede no solo enular la inteligencia humana, sino exponenciarla y combinarla. Si se entrena con múltiples algoritmos, obviamente con diferentes tipos de big data, pues bueno, pueden llegar muy lejos estos algoritmos. Y claro, las estadísticas, ya sé que están muy mareadoras, la idea no es detenernos en ellas, sabemos que por supuesto hay un incremento en los trabajos que se están haciendo por robots y hay una demanda nueva de perfiles que evidentemente no solamente manejan esta parte robótica, esta parte de automatización, vemos todo un campo de transformación digital. Y si pudiéramos meter en una sola imagen transformación digital, pues sería más o menos una imagen así. En donde, por supuesto, la parte de data y analytics forma una parte fundamental. Claro, tenemos temas de IOP, sensores, dispositivos inteligentes, la parte de blockchain, no solamente para la parte de criptomonedas, sino para toda la cuestión de inmutabilidad de servicios, por ejemplo, si queremos transacciones financieras, contratos, todo lo que nosotros queramos meter a nuestros productos, con altos niveles de seguridad por la inmutabilidad que tiene esta cadena de bloques, sería una excelente opción. Así como la mezcla de robótica y, por ejemplo, ahora el universo, pues sabemos que empresas como BMW construyen por completo réplicas de sus plantas dentro del universo a través de los gemelos digitales para poder experimentar en ese universo, en ese mundo virtual y ver lo que sucedería en el mundo real. Entonces esto sin tener que crear estos desastres o estas potenciales afectaciones en el mundo real y son pues gemelos idénticos, así que funcionan exactamente igual, están diseñados de la misma forma que en el mundo físico. Por supuesto, todo esto maneja datos y dentro de los datos pues siempre existen estos tres pilares hablando dentro de los negocios, ¿no? Tienes la parte de business analytics, finance analytics y people analytics. Aquí englobamos únicamente la parte de negocio, ¿no? Estas son las tres vertientes que requieren todo esto para que suceda, ¿no? Gobierno, calidad, la parte de ingeniería, ciencia de datos, visualización, este, todo esto regularmente está montado en plataformas, infraestructura y software que regularmente tendría que vivir en la nube, pero bueno, tenemos combinaciones de tecnologías, ¿no? Ya sea nubes híbridas o mezclas entre on-premise y nubes, ¿no? Todo esto es básicamente la transformación digital. Entonces, cuando hablamos básicamente de todo, de todo el hype, toda la enorme tecnología que tenemos, vemos las capacidades sin precedentes que hoy tiene la tecnología. Este, y posteriormente nos movemos a las necesidades dentro de las organizaciones, que es lo que me gustaría enfocar, que es justamente lo que les mencionaba en el título de la charla, ¿no? Buscamos democratizar datos a nivel organizacional. Entonces, requerimos de todos los pilares necesarios para lograrlo. Regularmente, un usuario de negocio va a ver la punta del iceberg, pero tenemos abajo un montón de trabajo que hay que considerar. Y obviamente esto, incluyendo los perfiles que lo van a hacer, no es el científico de datos que deba de hacerlo todo. Ya sé que en muchas organizaciones es el unicornio que nos haga la parte de ingeniería y ahora ya también la parte de machine learning engineer, no solo ingeniería de datos, la parte de arquitectura y son roles distintos que necesitan cubrirse de forma especializada para poder tener consistentemente toda esta parte de abajo del iceberg, ¿no? Todo esto, básicamente, bien implementado, forma parte de nuestra estrategia de datos, ¿no? Sabemos el impacto de los datos ya de estadísticas, pues estamos medio cansados, así que no me voy a detener mucho. Uno de los datos más interesantes es que una estadística importante habla en relación al margen operativo que pueden generar buenas estrategias de datos que incluyan no solo democratización, sino buena calidad y buen gobierno y esto nos dice que podamos mejorar en un Fortune 500 o en una empresa de las más grandes de Estados Unidos, a Prox hablan de revenues en márgenes operativos, perdón, de un 35%, ¿no? Y ahí hay mucho dinero que habla de la industria y su impacto específicamente en las distintas industrias, pero bueno, al final hay unas referencias por ahí, ya sea que quieran ver Forrester, Garner, Accenture o muchas consultoras que publican estas estadísticas y justo, pues bueno, me dio una tarea, una tarea brevemente a consolidar alguna de las que creo yo importantes. ¿Por qué si hay 35% del margen operativo? Si tú dile a cualquier ejecutivo te voy a dar 35% de incremento del margen operativo, estarían soñados de lograrlo. ¿Y por qué si vemos tecnologías imprecedentes que pueden lograr cosas asombrosas? Vemos este tipo de números. 74% de empleados reportan sentirse abrumados e infelices cuando trabajan con datos, ¿no? Por temas de gobierno, de calidad, de accesibilidad, etcétera. Vemos que 80% de ellos están frustrados por no tener datos y conocimiento necesario. Entonces, también es un tema de falta de capacidades. Falta esta cultura data-driven y falta que la gente en su totalidad se, bueno, incremente esta parte de literatura de datos, ¿no? Data literacy, la parte de conocimientos fundamentales de datos. 75% de empleados piensan que se están perdiendo información crucial en su día a día. O sea, todos estos flujos de datos que existen óptimos o no óptimos, el sentir de los empleados es que se están perdiendo la mayoría de ellos, ¿no? Solo 32% de los ejecutivos dicen que son capaces de crear valor cuantificable, o sea, un impacto real. Imagínate el 100% de todos los proyectos en todas las industrias y que solo 32% digan algo de valor le he sacado. 6% de compañías y este índice de Accenture me gusta porque muestra justamente pues una realidad. madurez, lo que se llama madurez, solo el 6% y sabemos que regularmente se enfocan en las tech companies, las nativas digitales o las que maduraron fuertemente en la parte tecnológica y digital, las que son maduras. El resto somos empresas inmaduras o en proceso de maduración, ¿no? 70% de las compañías reportan poco o nulo valor, 40% de las organizaciones que ya han invertido en, por ejemplo, proyectos de Machine Learning reportan algún beneficio. Sabemos 87% de los proyectos de ciencia de datos nunca salen a producción. O sea, imagínate como científico de datos 90% de los modelos que hagas no se operacionalizan, no llegan a monetizarse, a convertirse en un servicio, en un producto de datos. Eso definitivamente es una estadística negativa, una estadística preocupante en cierto punto, pero también es lo que es, es lo que marcan los números, ¿no? Y pues 70% del tiempo dedicado a trabajo redundante, manual, no automatizado, no escalable, procesos, ya saben, un poco caóticos, que no manejan consistencia y que no están sistematizados muchas veces y 30% del trabajo haciendo lo que realmente se está capacitado. Aquí abajo vienen las referencias por si alguien está curioso de los estudios y por qué es tan importante aterrizar una buena estrategia de datos, crear buenos productos de datos y habilitar y democratizarlos creando modelos organizacionales que así lo permitan. Bueno, primero que nada ya hablamos del valor, pero pongamos un ejemplo. Este es un estudio que hizo la Universidad de Cambridge en donde podemos ver que cuando las personas toman decisiones basados en 20, 30, 40 años de experiencia, lo que le llaman gut feeling, llegan más o menos a asertividades del 65 para abajo, o sea, pueden ser bastante, bastante inferiores. Cuando llega una persona que no tiene conocimiento de absolutamente nada del negocio, pero empieza el análisis exploratorio, el EDA, empieza a entender los datos y empieza a crear modelos y acciones a partir de esos datos, a pesar de que no tuviera experiencia de la industria o de ese negocio en particular, podría alcanzar a esa actividad hasta el del 75%. Entonces, un buen proceso, un buen pipe de datos que involucre desde, ya saben, el modelo, desde el entendimiento de los datos, limpieza, de todo el flujo, podría alcanzar predictividad y poder, básicamente, predictivo de hasta un 75% a esa actividad. Pero por el contrario, cuando mezclamos no solamente estos datos internos, sino los enriquecemos, el famoso data enrichment, con datos de la competencia, de mercado, precios, atributos específicos, métricas y variables de tu negocio, podemos llegar a ser actividades de más de 90% para arriba, casi de 90% para arriba. Entonces, estos son promedios, pero sí nos dicen mucho de por qué es tan importante ser data driven y tener cultura de datos dentro de nuestra estrategia y una buena y eficiente estrategia de datos, porque aquí lo podemos ver caso de uso por caso de uso. Ahora, cuando hablamos de alinear la estrategia de datos con tu estrategia de compañía, ¿a qué nos referimos? Bueno, primero que nada, imaginemos, y siempre pongo este ejemplo de forma burlona, pero imaginemos que Netflix te llegara un correo y te pidiera llamar un formulario de cuáles son las películas que te gustan, hiciera una serie de preguntas, tardarás un montón, imagínense que tuvieras que llenar un formulario a mano y que de 24 a 48 horas te llegara tu recomendación de película para verlo. Sería absolutamente ineficiente, Netflix no existiría, vaya, bueno, pues muchos negocios operan de esta forma, creyendo que van a tener muchas veces el éxito que tiene una gran tecnología. Quieren imitar lo que está haciendo Amazon, lo bueno que está haciendo Amazon, todo lo que está haciendo evidentemente siempre hayas de oportunidad, pero en general quieren imitar estos estándares de industria que por supuesto son buenas referencias, pero no tienen ecosistemas ni tecnológicos, pero tampoco tienen las capacidades humanas y los procesos adecuados para lograrlo. Entonces, a veces es contratar una persona y que arregle todo, pues más o menos se ve el proceso como del lado izquierdo en donde tenemos pues datos mezclados a mano de diferentes formas, me meto un RP, me meto un CRM, saco información de algún correo que me llega, lo mezclo y ahí está una fuente de información de las 800 mil que puede existir en una empresa. Entonces, evidentemente no tiene nada que ver la experiencia, queremos estas experiencias 360 de cara a nuestro cliente, pero no tenemos las inversiones, no tenemos los ecosistemas, por supuesto, pues no está siendo realista la expectativa basado tanto en los niveles de inversión que viene desde más arriba hasta cómo estamos fluyendo nuestros procesos. Y este es un ejemplo dramático pero real en cuanto a expectativas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la presión de incrementar productividad. Por una u otra razón, tenemos objetivos ambiciosos, queremos incrementar por supuesto la parte de ventas, la parte de utilidad, bajar costos, eficientarlos, pero en la parte tecnológica regularmente esto genera la famosa deuda técnica en donde solo parchamos para que la máquina siga jalando para que los sistemas sigan funcionando, ponle un parche a nivel transaccional que esto siga funcionando, no hago inversiones a nivel innovación, por supuesto esto genera productos de datos, pero en general mismos sistemas de baja calidad que nos lleva a mala productividad y esto a su vez nos lleva a incrementar más la presión de productividad. Entonces este es el ciclo vicioso que buscamos romper a través de una eficiente estrategia de datos porque en medio está nuestro cliente interno que es el más importante porque si nuestro empleado no está motivado pues por supuesto eso no nos va a llevar tampoco a nada bueno. Entonces aquí hay frustración, aquí existen pues pedirle a un piloto que vuele sin un avión y después exigirle por qué vamos dentro, por qué no llegamos, pues bueno evidentemente crea esa frustración, esa motivación también por desconocimientos técnicos, ¿no? Se cree que todos los sistemas son iguales, se cree que todas las plataformas, todos los sistemas son iguales, por supuesto que no lo son. Ahora, cuando hablamos de hacer pues vamos a decirlo un deployment de un de un pipe de datos que involucre pues ecosistemas, plataformas y servicios completos, holísticos, nos podemos ir, hablábamos del iceberg hace un momento, entonces nos podemos ir a la puntita, todo se puede ver más o menos igual. Yo puedo agarrar cualquier dato y visualizarlo, si está bien, si no está bien, si está automatizado, si está integrado, eso seguramente es otra historia, pero de cada usuario lo va a ver igual. Por supuesto, cuando hablamos de quick win está bien delimitar y priorizar casos de uso de alto impacto, pero hay que tener cuidado con los quick win tecnológicos, porque si ese quick win genera deuda técnica y no ayuda, pero al contrario, lo único que logra es perder credibilidad de los datos, ya está, tenemos tu dashboard, por llamarlo la parte descriptiva, la más común, entonces, pues, lo punto de ese caos que veíamos en Excel con algún otro, con algún dato que yo llegue a preparar, le meto algunas reglas de negocio y listo, aquí está tu visualizador. Por supuesto, pues eso no necesariamente es escalable y lleva procesos manuales, tiene mala calidad, no va a ser confiable y hay mucha, mucha afectación porque al final, cuando esto no empieza a funcionar, se perderá la credibilidad de los desarrollos de datos, de un producto de datos que es lo que se busca. El camino largo, pues bueno, podría ser, esto se llegó a ver mucho cuando fue el boom de Big Data, empezaba obviamente para tener una buena implementación Big Data, tú mueves a la nube para poder manejar estos datos no estructurados y lo que empezó a suceder fue que pues estas implementaciones eran muy largas, entonces pues la gente se desesperaba, no había en el retorno rápido y si bien es un buen camino a seguir un deployment sano, podríamos decir que podríamos montar algo rápido en Amazon y listo, pero ya hacer todas las integraciones, todos los procesos, todos los pipes, todos los ETLs, podría llegar a tardar bastante. Una integración con algún modelo relacional o aún más complejo con algún modelo semántico podría tardar muchísimo más, entonces pues el retorno de inversión que un inversionista o que un ejecutivo espera pues no sería tan rápido y este camino pues termina por desesperar a mucha gente, tanto los que lo están desarrollando pero mucho más los usuarios, entonces pues el approach por supuesto de una estrategia que está no solo de moda sino también se ha probado como muy útil pues es a través de productos de datos, soluciones end to end que busquen justamente servicios a través de los datos que puedan reciclar componentes de los mismos para ir escalando gradualmente, ¿no? Entonces pues es el mejor approach, al final la idea es poder llegar a un deployment complejo como el que vemos aquí en el long way pero a través de dar valor pues bueno, de una forma más rápida y escalar, ¿no? Entonces de ahí vemos justamente esta mentalidad data mesh, data fabric, data fabric es la tecnología que usan los procesos de data mesh y al final pues bueno, terminamos con productos de datos que seguramente harán y estarán escuchando durante esta conferencia, ¿no? Por supuesto, en el momento que empezamos a deployar una estrategia de datos eficiente ya con las tecnologías correctas y demás, será importante entender también la priorización. Hablamos, quick win a nivel caso de uso no es lo mismo que un quick win tecnológico. Una vez que ya entendimos nuestras limitaciones tecnológicas podremos descartar los casos de uso para los cuales no tengamos la madurez y dejar solo los casos de uso para los que nuestra tecnología, nuestra madurez y capacidades así como también los procesos nos lo permitan. De esta forma terminaremos con un diagrama parecido a este en donde después de haber pasado por workshops, haber definido preguntas clave de negocio, casos de uso, KPIs, métricas, etcétera, terminamos viendo el impacto de estos casos de uso y seleccionando los que tengan menor dificultad y mayor valor. No hay que confundir un quick win de un caso de uso de negocio con un quick win tecnológico porque regularmente el tratar de brincar unos buenos procesos tecnológicos eso nunca va a ayudar. Entonces hay que entender si estos casos de uso son factibles en relación a nuestra madurez. Es por eso que vamos a ir alineando la estrategia de datos con la estrategia de la compañía, la madurez de la compañía con la madurez que tengamos de datos. Y a partir de ahí evolucionar porque si esto está descuadrado pues como les comentaba genera frustración. Obviamente podemos aplicar principios muy generales como el de pareto pero hay metodologías mucho más complejas para determinar esta priorización, esta ponderación de dificultad y valor. les dejo esta pequeña escalera de madurez la he ido desarrollando pues por experiencia si me preguntan ¿la sacaste de algún libro? No la saqué de algún libro en específico no tengo alguna fuente para poder justificar que necesariamente es algo universal pero es algo que me ha tocado ver a lo largo de mi experiencia. Regularmente estos son los procesos que voy viendo dependiendo del nivel de madurez. Es muy muy importante hacer un assessment una valoración para ver qué es lo que tienes y no caer en el error. Por ejemplo vemos aquí en el innovador pues tenemos ciberseguridad como lo vimos modelos organizacionales federados tecnología fully cloud blockchain IoT machine learning visualizaciones avanzadas tienen Kafka tiempo real tienen la parte de data enrichment a través de APIs web scraping y diferentes metodologías open data así como el data match a través de a través de tecnologías fabric virtualizaciones y en general lo que busca esto es one single source of truth una sola fuente de la verdad que no esté redundando los datos duplicando los datos generando no solo en almacenamiento sino en el proceso de análisis entonces algún error que llegan a caer algunas compañías pues es ya hice un modelo de machine learning ya la operación es el listo nunca se maneja así se tiene que manejar cuántos son los posibles casos de uso que tengo para ocupar machine learning modelos de recomendación modelos de upsell cross sale modelos de churn todos los posibles casos de uso modelos de identificación de computer vision para ejecución en punto de venta modelos geoespaciales para la parte de distribución etcétera una vez que ya entendí cuáles son todos los posibles casos de uso cuál es el avance y la operacionalización de los mismos si no superamos un 75 80% de estos casos de uso entonces no podemos ponerlo en verde y así con todos los demás campos por ejemplo aquí vamos viendo el gobierno y seguridad ya tenemos nuestra estrategia MDM tenemos nuestros catálogos cliente producto tenemos realmente esta vista 360 a nivel tecnológico si no tenemos procesos de linaje y trazabilidad con alertas que nos permitan ir monitoreando nuestros pibes de datos pues entonces no podríamos decir que tenemos buenos procesos de gobierno y seguridad así que diríamos que somos limitados o moderados y obviamente hay toda una metodología para terminar con un mapa de madurez preciso de cada una de estas características pero hay que hacer workshops completos entonces simplemente les muestro el resultado de estar trabajando a detalle con ingenieros de datos con ingenieros de machine learning con científicos de datos con arquitectos de datos y terminamos con resultados parecidos a estos entonces pues bueno una de las reglas bien importantes pues preguntarte primero si tu proceso ya vive en algún sistema esto regularmente tiene y debe de ser responsabilidad de IT si mis datos los objetivos de negocio viven en algún Excel si los datos de planeación financiera viven en algún Excel si los datos operativos están fuera de un sistema no voy a poder automatizarlo no voy a poder ingestar no voy a poder integrarlo y visualizar claro por supuesto que si me pasa en un Excel le puedo meter un Python script y por lo menos no hacerlo a mano pero eso no cuenta dentro de un verdadero proceso de automatización me estoy ahorrando algunos procesos manuales pero sigue sin ser escalable y son flujos que no van a permitir un óptimo una óptima implementación de datos les llevo este canvas simplemente si le quieren tomar un screenshot compartiremos material este es un ejemplo del famoso canvas de ciencia de datos para negocio para ir priorizando el impacto de estos casos de uso como lo vimos fuentes de datos ya todos conocen todas las posibles fuentes de datos simplemente cuando hablamos de estrategias ya alineadas con la compañía pues hablamos que esos flujos de datos son continuos e incluyen lo que ya hablamos el data enrichment incluyen análisis que permita justamente entregar valor a la organización les dejo aquí un chorro de fuentes de datos open data por si alguien no trabaja con open data y quiere empezar a enriquecer dependiendo la industria obviamente algunas serán de más utilidad que otras son unas de las más populares no son todas pero que se las dejo puede ser de utilidad para complementar sus análisis ya hablamos un poquito de las arquitecturas simplemente reforzar no estamos diciendo que necesariamente todo lo que está on-prem está mal pero si hay muchas capacidades que van a estar limitadas cuando estamos trabajando on-prem sobre todo porque las integraciones que ya hay con servicios en la nube nos lo estaremos perdiendo y hacer cosas por la nube puede tardarnos mucho más tiempo no es lo mismo habilitar una instancia por ejemplo easy to y empezar a hacer configuraciones en cuestiones de minutos en tener que hacer implementaciones desde cero en on-prem entonces por supuesto es bastante más ágil la mentalidad cloud y por eso nos vamos hacia esta parte cloud que puede ser que esté bajo el agua no necesariamente en la nube hablamos que son los data centers de alguien más pero por supuesto además tienen buenos protocolos y son probados como métodos muy muy seguros conocemos ya todo el ciclo de la gobernanza de datos no lo quiero dejar a un lado porque el gobierno de datos es lo que ha terminado de frustrar muy buenas estrategias de datos porque recuerden que una sobre gobernanza termina frustrando al usuario y el usuario termina buscando otras opciones de datos entonces las empresas que sobre gobiernan terminan desafortunadamente justo quieren hacer pues vamos a decir los modelos centralizados que de hecho justo aquí les doy el ejemplo la sobre gobernanza puede tratar de mover lo descentralizado a lo centralizado lo cual inicialmente pues lo descentralizado que tiene silos de información múltiples fuentes de la verdad ok podrías llegar a consolidar una sola fuente de la verdad a través de una centralización pero si esta centralización no habilita de forma ágil terminará desesperando y terminará no solo siendo descentralizado sino peor que como estaba anteriormente por el control entonces algo que en mi experiencia ha sido una de las fallas importantes en las estrategias de datos pues es justamente el gobierno que permita habilitar que permita democratizar los datos por supuesto la democratización tiene ciertas desventajas sabemos que empresas como Netflix son las empresas más data driven porque son las empresas que más cantidad de datos ponen a la mayor cantidad de empleados en sus manos diferencia de otras empresas que tienen muchas más data pero no ponen tanta disponibilización claro hay que tener métodos muy seguros hay que tener protocolos y procesos muy muy completos y muy seguros que nos permitan esa democratización entonces claro la centralización puede también pasar por miedo a cosas que todavía no hemos madurado pero solamente recomendar si no quieres pasar a un estado peor en el que estaba la parte descentralizada cuida tu estrategia de gobierno al momento de estar centralizando por supuesto todos buscaremos estos procesos federados que terminemos democratizando a todo mundo y bueno no nos queda ya tantísimo tiempo así que quisiera empezar a cerrar hay muchísima información es brutal la cantidad de fuentes que puede haber para no solamente hacer un desarrollo per se sabemos que todo mundo usa tanto Stack Overflow copiamos código de GitHub de alguien más y eso nos hace la vida muy fácil hay información por todos lados a través de esta fabulosa herramienta que es el internet así que evidentemente no creo que pueda yo contribuir tantísimo con algo muy innovador pero bueno simplemente comentar en mi experiencia la parte de cómo podemos tener estos potenciales casos de uso del impacto pues hay mecanismos ya para identificar incluso por industria lo que ya funciona entonces no hay que reinventar la rueda mi consejo pues no busques reinventar la rueda ten bien tus fundamentales tus basics que permitan justamente esta democratización porque de nada servirá tener ingenieros de datos talentosos científicos de datos talentosos si al final los procesos de compañía y de gobierno pues no están siendo funcionarios entonces cuida mucho más el tema de procesos sabemos en la parte de estrategia de datos ya una vez que la tenemos bien fundamentada pues existe el proceso de monetización de datos que esto ya es a través de los casos de eso que hemos hablado o a través de vender tal cual los datos depende dependerá del giro dependerá del tipo de industria aquí vienen todos los casos que hemos ido mencionando en relación a los casos de uso predictivos más comunes no son por supuesto los únicos pueden ser modelos de riesgo de lifetime no solamente lifetime value del cliente también lifetime value del empleado y bueno al final pues es lo que buscamos ahorrar costos evitar gastos innecesarios generar eficiencias mejorar la experiencia mejorar productos y servicios cobertura etcétera entonces este mapa me lo volé la verdad es que no tenía autor era de un grupo de la india en instagram y no pusieron el autor pero me gustaría reconocerlo porque me encantó y me fascinó como pudo resumir en un mapa muy sencillo el de limitar los roles otro de los errores bien comunes crear un rol para todo entonces hablamos justo de esta estrategia de iceberg en donde tuvimos que tener todos los roles pues este mapa la verdad quien lo hizo no sé ojalá algún día pueda conocerlo y reconocer que de una forma muy breve pudo descifrar de forma muy clara cuáles son los roles primero la primera pregunta si diseña e implementa la parte de almacenamiento y acceso de soluciones pues si es que sí entonces es un arquitecto de datos si no pues bueno la siguiente pregunta si trabaja con análisis predictivo si no pues es un analista de datos si sí la siguiente pregunta va en relación al modelo de datos si modela data para extraer insights si la respuesta es no pues es un ingeniero de datos si la respuesta es sí la siguiente pregunta sería si está construyendo e implementando sistemas productivos para la parte de MLOps entonces si sí es un MLOps y si no pues solamente es un científico de datos entonces creo que este mapa me ha gustado mucho todos los que están en esta conferencia pues simplemente comentarles pues son gente de data así que seguramente quiero cerrar con decirles si están en la profesión correcta vean esta como verán les presenté muchas estadísticas pues esta estadística me gusta mucho dificultad de llenar y la proyección de crecimiento en el eje de las yes y ustedes pueden ver que aquí en el eje de las x pues hasta arriba está científico de datos por acá está director de analytics poquito menos proyectado el crecimiento porque no necesitas tantos directores pero pues son las dos carreras que siguen siendo the sexiest job por más de por más de cinco años pues fue científico ya el último año ingeniero pero pues ahí ahí está muy reñido entonces cualquiera que sea tu profesión de datos pues te felicito estás en el lugar correcto y si es que estás empezando a te empapar también te felicito si estás en algún challenger estabilizador o escalador pues te animo a que cada vez más adoptes una cultura data driven que puedas ir empapándote tener alfabetización de datos que te permitan colaborar mejor con estos equipos y también pues mejorar los grupos último mensaje ahora sí ya cierro este es básicamente el mapa que también de nuevo lo vi posteado en muchos lados pero no encontré el autor me encanta el camino que hay que seguir para ser un científico de datos es muy largo entonces también está hasta arriba porque también tiene un grado de complejidad muy alto nunca subestimarlo nunca creer que es un train test dot fit este y ya tenemos un modelo y listo entonces les agradezco muchísimo el espacio espero este haber dado algunas observaciones que fueran de utilidad y pues si hay alguna preguntilla por ahí con mucho gusto la razón